Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros, no debemos olvidar que el Estado mexicano tiene la responsabilidad ineludible de garantizar un derecho fundamental que es el acceso a una vivienda digna para los sectores más vulnerables. En una nación que aspira a la justicia social y al bienestar de todos sus habitantes, asegurar un hogar digno y accesible es una prioridad que no puede postergarse. Por ello, como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos, esta minuta que hoy se somete a la votación es fundamental, dado que a partir de ella es posible trabajar de la mano con el sector privado de desarrolladores de vivienda para la construcción de un mejor futuro con base en esta guía. La modificación propuesta del artículo 123 constitucional, que busca que el Fondo Nacional de Vivienda establezca un sistema de vivienda con orientación social, representa un avance importante en la defensa de los derechos para todas las personas trabajadoras. Desde el Partido del Trabajo, estamos seguros de que esta reforma puede significar un cambio estructural siempre y cuando se oriente a permitir que las personas trabajadoras, tanto derechohabientes como no derechohabientes, accedan a créditos hipotecarios ajustados a sus capacidades económicas. Por ello, es crucial que la ampliación de facultades para el Infonavit, con el objetivo de convertirlo en constructora pública, se lleve a cabo de manera eficiente y transparente, para que esta transformación en el acceso y construcción de viviendas contribuya al desarrollo de hogares dignos y que no deriven problemas adicionales por falta de eficacia al momento de su implementación. El compromiso de ofrecer viviendas a bajo costo es un reflejo de la urgencia de generar políticas públicas que prioricen el bienestar de cada clase, en particular de la trabajadora. La escasez de las viviendas asequibles ha sido un problema presente en México y también en Quintana Roo, y esta reforma tiene el potencial de ser el primer paso hacia una solución definitiva, fortaleciendo el tejido social y mejorando la calidad de vida de miles de familias. En la medida en que logremos cumplir este objetivo, estaremos cumpliendo con un país más equitativo en donde el acceso a una vivienda digna no dependa de una condición económica o laboral, sino que sea un derecho garantizado para todas y para todos. La vivienda no es sólo un bien material, es un derecho humano fundamental que representa estabilidad, seguridad y oportunidades de crecimiento para las familias mexicanas. Por ello, como representantes del pueblo, nuestra obligación es defender y promover políticas que hagan valer este derecho en cada rincón de nuestra nación y de nuestro Estado. Con esta reforma vamos todos nosotros a ser parte de la construcción de un futuro más seguro y digno para miles de familias mexicanas. Es cuanto. Muchas gracias.